y como recordar es vivir ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano y que pone en el aire los recuerdos hablamos de cinco minutos de leyendas vivas presentado y dirigido por paco ferrón hoy con bien pues en el día de hoy en cinco minutos de leyendas vivas tenemos nada más y nada menos que a jose gómez sánchez hola gómez qué tal hola muy buenos días bien bueno pues encantado de estar aquí contigo si mucho gusto de tenerte aquí con nosotros un antiguo jugador del club deportivo valdepeñas en la temporada 84 85 verdad sí eso es oye tú procedías de la cantera del real madrid que compas que compis tenías de en aquella época hombres de mi quinta son por ejemplo jiménez martos que estuvo mucho tiempo en el castilla muñoz que estuvo también por aquellos lares en alcazar de san juan de hecho fue uno de los que participaron en aquel partido que hubo la huelga de futbolistas en aquel momento y formó parte del equipo del real madrid profesional que es que jugó a aquella jornada de liga michel michel es algo mayor que yo carlitos morales y de mel así sí muchísima gente villalba párraga argenta y tal de hecho tenemos un grupo de whatsapp con gente de aquella generación 62 del año 62 63 y de hecho no nos vemos en algunas ocasiones sí sí nosotros hemos entrevistado en cinco minutos del ende vivas a bastante gente del madrid fíjate sin embargo de barcelona no no hay tantos no no sé no sé por qué mira ballecer lo tú has llegado a conocer a ballecer me suena pero no sé si es un jugador de un jugador elegante sabes con una precisión endiablada está viva aquí en valdepeñas a ver si se casó con una con conchi aquí en valdepeñas y si era de la cantera del madrid luego también hemos entrevistado a manolo amieiro así bueno con manolo amieiro coincidí en también sí 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 oye y también hemos entrevistado a mora alcazar a la de la riva a los dos hermanos a chupete a chupete a fraile que precisamente mira hablando de fraile mira mira lo que lo que tengo por aquí de frente vamos a ver si lo puedes escuchar mira hola omey soy fraile me ha dicho francisco que te iba a hacer una entrevista y claro le me acordaba que jueces conmigo en el de miel me acuerdo es un chico siempre muy callado pero es una buena persona que hace ya que no te veo por lo menos 30 años o más fue el año 85 83 84 digo y sí sí me acuerdo de ti que eres un delantero alto espigadito y lo pasas yo que hace muchísimo tiempo no te veo espero que te ha ido la vida muy bien y me alegro que te entreviste y escucharé con mucho entusiasmo lo que te pregunte francisco venga un abrazo gómez hasta luego bueno que te ha parecido josé luis fraile pues muy bien me alegra muchísimo muchísimo que después de tantos años aún aún recordemos y y cuando coincidimos ya te digo en este grupo nos contamos las batallitas de aquella época y eso y es muy agradable que después de 30 35 años y vamos a tener las mismas inquietudes y los mismos sentimientos todo sí 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 oye y también hemos entrevistado a su hermano alfonso fraile además curiosamente la madre de josé luís y de fraile de alfonso era de aquí de valdepeñas nació aquí en valdepeñas sabes y también eso hemos entrevistado a jaime a casielles a martín delgado no sé si lo conocerás el loco a marín a peraile a tomás a nieto a sánchez a caparrós a ardanaz a ribera alzarda gente que han pasado de alguna manera por por el real madrid bueno tarda si te recordarás que era fue el que vino a sustituir a paco gento no no si la si la cantera del madrid y siempre ha sido muy prolífica entonces muchísimos equipos de diversas categorías se han nutrido de la cantera del madrid yo creo que es la cantera mayor que existe en españa sí sí antes y incluso ahora oye tú siempre has sido delantero medio centro medio punta por ahí al sentado verdad sí yo yo comencé como delantero centro pero bueno con el cambio de los esquemas pues al final era un media punta con bastante con bastante llegada y con el paso de los años como las condiciones físicas al merman pues pasar medio centro hasta jugar de libre incluso oye tu trabajo actual tú trabajas en madrid y vives en guadalajara si vivo en el término municipal de villana en guadalajara 80 kilómetros de madrid y tengo que venir todos los días aquí sí 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 y oye en que entra en que trabajas en madrid pues estoy en una ingeniería como delineante proyectista llevo ya pase 36 años sí 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 algo algo así era para como delineante yo lo que era en mi eiro también antes de dedicarse profesionalmente al fútbol y tener una escuela de porteros pues no lo sé realmente no lo recuerdo sí 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 oye hablemos de tu etapa y de tus compañeros como hemos dicho a Arroyo a Antonio Alcázar a Artesero a Alejandro Real a Chispi hablemos de tu etapa en Valdepeñas en la temporada de 64-65 ¿cómo fue que? bueno por cierto ¿dónde hiciste la mile educando que viniste aquí después de la mile? en Zamora lo hice en Zamora en el cuartel de defensa contra carros tono de 35 estuve entrenando con el Zamora y de hecho iba a fichar ya estaba arreglado con el Real Madrid para que me cedieran allí porque todavía pertenecía al Real Madrid creo que hasta los 25 o 26 años pertenecía al Real Madrid pero hubo un mando que le fastidiaba que saliera yo todos los días a entrenar entonces al final por decreto por decirlo de alguna manera me sacó de cabo primero y me empezó a meter servicios a Tutiple joder y sí las cosas de sí no lo sé yo me chupo es decir a mí de la mile ¿qué vas a contar ahora tú a mí de mile? que yo estuve siete días después de licenciarse en los millos ¿sabes? porque obtuve un permiso entonces terminé de sacarme el pachiller elemental y adquirir cultura en aquel momento pues me calificaron igual que si hubiera estado en el calabozo porque los que estuvieron en el calabozo estuvieron nueve días después de licenciarse en mi reemplazo y a mí me tuvieron siete días después así que no lo pasé mal en la mili o sea no engordé incluso comí bien y todo eso pero me tuvieron siete días después que eso no se lo perderle nunca al ejército al ejército español ¿sabes? yo estuve un mes más que en mi reemplazo por el tema ese de que como era KO primero pues era el último de salir por decirlo de alguna manera pero vamos, llegué y se puso en contacto Anastasio el míster ya había contactado anteriormente antes de ir a la mili incluso para él en aquella época estaba en el Móstoles Anastasio Perón Anastasio Perón sí, antes de ir yo a la mili una temporada o dos antes ya quiso que me fuera con él a Móstoles pero bueno, no cuajó aquello y me llamó después de licenciarme y por eso aterrizé tarde en Valdepeña sí, 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 sí por eso llegaste en diciembre y claro, las fotos que tenemos de la plantilla completa en la presentación, claro, no estás en la foto esa por eso... claro sí, 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 sí bueno, ¿y qué tal se te dio aquí? ¿qué tal jugaste aquí? ¿cómo jugaste 15 o 23 partidos, no? sí, hombre, al principio evidentemente es que había un plantillón en aquella época me costó entrar y normalmente pues bueno, estaba así como medio centro y tal sobre todo por... y la verdad es que bueno, un ambiente agradable o sea, desde que nos subíamos al autobús y nos desplazábamos hasta que regresábamos después del partido yo me lo he pasado como nunca en Valdepeñas o sea, era una constante alegría una cámara de día sí, sí y a por todas y además hicimos una campaña nosotros, en aquel equipo teníamos una fortaleza defensiva brutal y sabíamos que en algún momento íbamos a meter un gol entonces, si repasas todas las actas de los encuentros de aquella época o ganábamos casi todos los partidos bueno, de hecho quedaste segundo sus campeones, segundo clasificados jugaste el player de ascenso sí, sí, sí se le ganó a Leibar y luego ya se perdió con el Córdoba sí, sí, sí con gol de Antolín Antonio Valentín era el que metió el 1-0 aquel de pero bueno, claro es que era lógico es que el Córdoba era el Córdoba vamos a ver si estamos es que Valdepeñas tenemos ilusión capacidad de lucha y todo y lo que tú me dices era una plantilla de miedo pero claro, el Córdoba es que era mucho Córdoba, ¿sabes? no, sí de hecho yo recuerdo que tenían a a este me parece que era era Pepín el que estuvo en el Valladolid en el medio centro allí creo recordar sí, sí, sí y a un tal Luna que juega de central creo recordar tampoco me ha dado mucho ganas porque ya la memoria con la edad falla a ver, que han pasado muchísimos años es que han pasado un montón de años desde los 84, 85 han pasado oye, y y entonces tu compañero aquí ¿te acuerdas de vos entrevistó también a Vicente Asensio que es de que es de Salamanca sí le llamabais el Placas sí porque porque no la daba nunca con la cabeza sí, sí, sí el tío la paraba siempre con el pecho saltaba y la acomodaba la acomodaba con el pecho sí, sí, sí era enorme y era un pues potencialmente podía ir de cabeza de cine sí, sí, sí pero no pero no como le sobraba esta altura pues claro y oye también tuviste a otro de los compañeros Rafael Cano Fred que vive actualmente Valdepeñas vive aquí pues si tienes oportunidad de saludarle y darle recuerdos sí, sí, sí claro me encantaría igual que Cala Cala y Cano claro, claro era el grupo de hecho de hecho no sé si ese año o el anterior no, fue Cala y Valle no me acuerdo sí, fueron los dos porque había cierta incertidumbre en Valdepeñas y se fueron una temporada con el Machego no sé si en la temporada que estuvo yo estaban los dos estaban los dos y bueno o sea excepcional además yo era era bisoño en aquella época tenía 21 años no tenía más y bueno eran una referencia en cuanto al carácter en cuanto a compañerismo y sobre todo pues eso que te ayudaban en todo momento y sacaban la cara por ti sí, sí, sí oye y después del Valdepeñas estuviste bueno tú has llegado a entrenar en la colonia de San Fermín en Usera y también has entrenado en Carabanchel en la mina sí en la mina sí jugando en Daimiel y jugando en Daimiel sí entrenábamos en la mina y con el Conquense también entrenábamos en la mina sí, sí, sí y luego de aquí de Valdepeñas ¿jugaste con el Valdemoro dos o tres temporadas? no una temporada hay algún error en la ficha por ahí ¿verdad? sí, sí hay una temporada y luego después fuiste al Conquense a la Unión Balompédica al Conquense exactamente sí y luego el Villarrobledo luego Villarrobledo que estuvimos viviendo allí y yo creo que en aquel año quedó quedó primero segundo quedamos quedamos segundos quedamos segundos porque quedó Tomelioso primero sí, sí Tomelioso primero pero renunciamos al ascenso sí, sí, sí se renunció y entonces subió el Daimiel sí, sí la directiva planteó que era era muy costoso y como las subvenciones las subvenciones se daban a temporada vencida sí, sí, sí era un coste que no se podía aceptar sí, sí oye con 25 años estuviste en el Conquense y estuviste como entrenador a Ernesto Burgos exacto sí, sí, sí oye y después del Villarrobledo estuviste en el Daimiel y ahí coincidiste en la segunda vez del Daimiel en la temporada 87-88 coincidiste con Moreno con Isidro con Isidro San José que estoy tras de a ver si lo puedo entrevistar a Isidro San José Pozo o sea el esmadridista que tantas temporadas estuvo con él aunque luego estuvo en el Mallorca después del Madrid estuvo en la temporada de 86-87 con el Mallorca y entonces estuvo con vosotros ahí en Daimiel coincidiste con con José Luis Freire que es el que te ha mandado estos recuerdos ¿no? sí y con Paco Madrid y con Paco Madrid que también lo hemos entrevistado efectivamente Paco Madrid sí, sí y coincidiste con Rymund con Raimundo con Raimundo no con Raimundo no lo recuerdo sé que estaba allí a Milo también sí, sí, sí Alguacil otro chaval también me suena Alguacil sí, sí, sí oye y aquí tú coincidiste con Espadas y Sito que son cuidado ¿no? sí, sí, sí de hecho con Sito volví a coincidir en Villarrobledo sí, sí, sí yo he conseguido unos recortes de prensa gracias al archivo que tenemos de Eduardo Eduardo García Abad y entonces lo subiré a la hora de documentar esta entrevista del el material gráfico que tengo tengo algunos recortes de periódico y ahí tengo ahí lo subiré luego estuviste después el de miel estuviste en en Cienpozuelos no Cienpozuelos fue el inicio de todo ah fue el inicio antes de la que peña si estuviste en Cienpozuelos sí yo cuando salí de la cantera del Madrid el primer equipo donde recalé fue en Cienpozuelos la temporada la misma temporada que fichó Abel por el Atlético de Madrid ah ya 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 y fue la temporada aquella que implantaron la norma sub-20 que había que alinear dos dos jugadores menores o igual de 20 años durante aquí la norma que salió que había que poner dos dos de la cantera y por lo menos tenían que estar 20 minutos jugando eso es hubo equipos que desgraciadamente a las chavales los quitaban a los 20 minutos y los sustituían con gente más veterana pero nosotros en Cienpozuelos tuvimos la fortuna de que había había cuatro o cinco que eran veteranos el resto todos éramos los 20 y recuerdo a un a un futbolista chuchi le llamábamos a Juan y Pedro Díaz que luego jugaron en el Atlético Madrileño a Pablo a Pablo el portero que también jugaban en el Atlético Madrileño luego jugó y bueno y y veteranos había Felipe un central Clemente un extremo Sito uno pequeñito ya mayor que nosotros era el capitán el más veterano de todos que jugó en San Sebastián de Sanse y Manjón un chaval de Aranjuez que también muy conocido en Castilla-La Mancha y prácticamente éramos de las alineaciones iniciales te podría decir que éramos siete u ocho sub-veinte y esta norma salió el 2 de septiembre del 79 y se aplicaba a los segunda A y segunda B y a la tercera división la tercera división es eso sí oye y luego estuviste en la agrupación deportiva Parla también ¿no? bueno ahí eso fue eso es otra historia sí regalé regalé la agrupación deportiva Parla sí lo que pasa que ahí bueno pues me está mal decirlo pero porque no me gusta hablar mal de nadie pero ahí había había un directivo que no le gustaba o sea no le gustaba por las cosas que fuera entonces el entrenador solamente me alineaba a los partidos de fuera pero los de casa como acudía este pues no me alineaba y entonces al final pues dije esto no es así y me fui a me fui a Yepes que es una de las fotos que que estaba entonces Carmelo un entrenador y ahí estuvimos estuve un mes estuve un mes porque parece ser que les les quitaron las subvenciones que tenía el equipo y no podía mantener a la plantilla y terminé recalando en el mes de diciembre en el club deportivo Fuencarral y antes antes estuviste en el ahora hablaremos del Fuencarral estuviste en el Valdera en San José de Valderas si también bueno eso ya es los últimos exceptores de mi vida futbolística que tenía aquí un amigo en la empresa y dijo si no haces nada ¿por qué no te vienes para allá? y bueno pues me fui para allá y estuve dos temporadas allí oye y en el club que fue fundado en 1948 en el club deportivo Fuencarral hace unos años estaba en tercera regional habéis sacendido tú eres el secretario ¿verdad? soy el secretario del club no de hecho este año no hemos podido competir no hemos podido competir porque por razones de pláticas y de logística no sé nos echaron del campo que que estábamos utilizando habitualmente y la Junta eso sí que lo voy a denunciar la Junta Municipal del Distrito no nos ha hecho nada de caso y estábamos como el pueblo judío de Rantes por ahí sí sí sin tierra sin país como los sacerdotes eso es y no y no tenemos ayuda absolutamente de nadie nos despojaron del campo se lo asignaron a un campo hicieron un campo de rugby que en principio lo íbamos a compartir era mixto y al final pues las cosas que tiene la política en esta España en la que vivimos pues se lo asignaron única exclusivamente por sus santas narices a ese club de rugby entonces este año nos ha sido imposible el hecho de poder participar en la competición es lamentable que una gente que quiera dedicarse al deporte no pueda tener instalaciones adecuadas para hacerlo si estás interesado por ejemplo un periodista vino de Food Madrid si estás en Google y pones Food Madrid seguramente verás la entrevista y todas las circunstancias que se dieron para ¿cómo se llama la esa? ¿cómo es? Food Madrid F-U-T Madrid F-U-T Madrid vale vale pues miraré a ver porque lo que tenemos que hacer nosotros es decir las cosas como son nosotros que somos totalmente independientes yo que no me debo a ninguna empresa a ninguna tendencia a ninguna moda ¿sabes? pues lo único que podemos hacer es decir las cosas como son y ya está pues yo por mi parte de manera individual y personal y por parte del club al que ahora mismo represento y al que estoy ligado pues te lo agradecería porque es que es una injusticia total lo que han hecho con nosotros con un equipo que como dices tú se fundó en 1948 que son de los históricos de la regional madrileña pero ni aún así oye Fuencarral está cerca de otro pueblo muy el pardo el pardo la junta municipal es Fuencarral el pardo está englobado ya 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 sí sí yo conozco aquello porque yo visité en su tiempo el cuartel que había de Fuencarral allí hizo mi cuñado la mili y enfrente estaba lo que había Telecinco que era Estudios Cines Roma sí los Estudios Roma sí es un cuartel de artillería sí 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 bueno pues Gómez José no sé si tendrás que añadir alguna cosa más que tú que yo no te haya preguntado y que tú quisieras destacar o decir darle un saludo a la afición de aquella época unos recuerdos lo que tú quieras sí por supuesto muy agradecido por haber podido contactar contigo darme la oportunidad de recordar viejos tiempos que ya vamos teniendo una edad y la añoranza surge por todos los poros y sinceramente agradecer a la afición de aquella época y a la de ahora que siga apoyando a a Valdepeñas y simplemente pues nada yo solamente tengo palabras de agradecimiento para tanto para el equipo como para en aquel momento y como para la localidad y si tienes te iba a pedir un favor personal tienes mi número en el teléfono si pudieras contactar con un fraile y se lo facilitas y me facilitaras su número de teléfono si él quiere pues estaría encantado de volver a retomar el contacto sí 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 claro yo te lo facilitaré el teléfono claro sí bueno pues nada Gómez ha sido un placer un abrazo y hasta siempre aquí nos tienes muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo parte peñas parte peñas elegante campeón de teléfono de teléfono Gracias por ver el video.